El lanzador El lanzador El lanzador El lanzamiento Cuide el tiempo Usted toma tu tiempo Cuide, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube Cuide Cuide, sube Cuide, sube Cuide, sube Cuide, sube Gracias por ver el video. No hay contacto, le canta en el segundo. Para Peter, el lanzamiento. Gracias. Gracias.